Primero, el reino. De Yosanán Alves. Capítulo 6. Mi todo. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos 12, 44. Si las insondables riquezas de Cristo no merecen sufrir por ellas, es bueno saberlo ahora y dejar de jugar a la religión, Fouser. Hoy vamos a volver al Templo de Jerusalén nuevamente e imaginar la escena que vivió aquella ilustre viuda. Jesús estaba observando atentamente a las personas que daban los regalos y notó que los ricos entregaban grandes sumas de dinero. El texto dice que Jesús hizo un breve comentario sobre la ofrenda de los ricos. Dijo que estaban dando de lo que les sobra. La palabra que Jesús usó para decir que los ricos donaron lo que les sobraba es la palabra griega periseuo, que aparece en el Nuevo Testamento 39 veces y puede tener una connotación positiva o negativa. En sentido positivo se utiliza para dar la idea de plenitud y en sentido negativo se usa para hablar de exceso. En el sentido positivo, por ejemplo, se usa en la historia de las siete canastas de comida que sobraron después de la multiplicación de los panes o para hablar de la abundancia y riqueza de la gracia de Dios que es suficiente para salvar a judíos y griegos sin distinción. En sentido negativo, la palabra se aplica para transmitir la idea de algo que es tan abundante que se vuelve superfluo, insignificante o incluso peligroso. Por ejemplo, en Lucas 12.15, esta palabra se usa para hablar del peligro de depender de la abundancia de posesiones y en Hechos 26.11 para hablar de la furia excesiva que utilizó Saulo para perseguir a los cristianos. Evidentemente, al mencionar esta palabra para hablar de las ofrendas de los ricos en el templo, Jesús la usa en sentido negativo. Esto es claro porque desaprueba la ofrenda de los ricos y felicita la ofrenda de la viuda. La dádiva de los ricos era el fruto del excedente, mientras que la de la viuda era el fruto de la entrega total. Este contraste entre las dos ofrendas también se hace explícito en la palabra que utiliza Jesús para referirse a la dádiva de la viuda pobre. Jesús afirma que los ricos ofrendaban de lo que les sobraba y ella dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. La palabra que se usa para hablar de todo en su ofrenda es el término griego bios, que aparece once veces en el Nuevo Testamento y nos ayuda a comprender los matices de esta historia. Es interesante notar que esta palabra también se puede traducir como vida. De aquí proviene la palabra biología en español, que significa estudio de la vida. Con el tiempo, la palabra bios adquirió un significado más concreto de bienes materiales y es en ese sentido que se utilizó en la historia de la viuda. Otro ejemplo del uso de esta palabra está en la historia del hijo pródigo cuando se dice que gastó todos sus bienes en prostitutas. Mirá qué cosa espectacular. Cuando alguien lee la historia de la viuda o del hijo pródigo en griego y se enfrenta a la palabra bios, puede llegar a la conclusión de que la viuda estaba ofrendando no solo monedas, sino también vida. Y que el hijo pródigo desperdició no solo la herencia, sino su vida, porque vida y riqueza se unen en el sentido de la palabra bios. ¿Entiendes la profundidad de esta idea? Cuando alguien sale de la casa del padre, la gran tragedia no es que esté desperdiciando las horas del día de reposo o el dinero de los diezmos y las ofrendas o el uso de las ofrendas. La verdadera tragedia es que está desperdiciando su vida y con ella todos los recursos que Dios le ha dado. Por otro lado, cuando alguien es fiel a Dios en términos de tiempo, cuerpo, recursos y talentos, podrá vivir la vida con la abundancia que Dios ofrece. Otra lección muy importante es comprender el tamaño de la ofrenda de la viuda. Jesús afirmó que ella lo entregó todo. Sin embargo, este todo no significaba todo lo que tenía allí en ese momento, porque en casa tenía mucho más. De hecho, cuando la Biblia dice que ella entregó todo, también da a entender que no le queda absolutamente nada. En esa ofrenda estaba entregando su futuro en manos del Dios a quien había ido a adorar. Jesús no estaba diciendo que ella había entregado todo lo que tenía en ese momento. Estaba diciendo que estaba entregando todo lo que tenía en su vida. Jesús dijo que ella era pobre. La palabra griega que se usa en este versículo es tohos, que representa a alguien que necesita limosna para sobrevivir. Probablemente no tenía dinero ni para la próxima comida. Seamos sinceros, ¿no te parece absurdo? ¿Eso es lo que Dios realmente espera de nosotros? ¿Que le demos absolutamente todo? La Biblia puede ayudarnos a responder estas preguntas con varios ejemplos. Un día, Dios se le apareció a Abraham y le pidió que le entregara una ofrenda. Dios no pidió los bienes materiales de Abraham ni sus siervos. La petición de Dios fue clara y específica. Dijo, ofrece en sacrificio a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. ¿Qué crees que Dios realmente le estaba pidiendo a Abraham? Le estaba pidiendo todo. Un día, un joven que tenía muchas riquezas fue a hablar con Jesús y le preguntó qué hacer para obtener la vida eterna. Recibió la siguiente respuesta. Si deseas ser perfecto, anda, vende todas las posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después, ven y sígame. ¿Qué estaba pidiendo Jesús a ese joven? Todo. Es interesante notar que cuando el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, Jesús no corrió tras él y le dijo, vuelve, cálmate. Hablaba en parábolas, solo tienes que entregar los diezmos y las ofrendas y todo va a estar bien. No, el dinero se había convertido en un Dios en la vida de ese joven y solo una rendición completa sería aceptable. Si leemos la Biblia con honestidad, llegaremos a la conclusión de que Dios realmente quiere todo por eso felicitó a la viuda por entregarlo todo. Es el estándar de entrega que Dios espera de cada uno de nosotros. Un día, una madre de cinco, al escuchar un sermón decidió dar como sacrificio lo que tenía por la causa de Dios. Al regresar a casa, buscó entre sus pertenencias algo que pudiera ofrendar, pero se dio cuenta de que su extrema pobreza no le permitía tener nada que fuera útil o valioso. De repente, observó a sus cinco hijos, tres niñas y dos niños. Luego fue a su habitación y expresó la siguiente oración. Señor, no tengo riquezas, materiales que puedan ser útiles para tu causa, pero tengo cinco hijos. Y en ese momento, los dedicó a las misiones. Úsalos como misioneros. Unos años más tarde, todos sus hijos comenzaron a servir en la causa de Dios como misioneros. Una historia como esa es emocionante, ¿no? Es este tipo de entrega total lo que la historia de la vida nos invita a hacer. No solo es una cuestión de cuánto devuelves de los diezmos y las ofrendas, o cuántos sábados guardas, o qué tipo de comida consumes. Es una cuestión de entrega completa. Todo lo que tenemos y somos debe estar en las manos del Señor. Señor, necesitamos entender que Dios quiere todo y que hasta que no entreguemos todo, en realidad no estamos entregando nada. El enemigo quiere engañarnos haciéndonos pensar que es suficiente conceder una parte de lo que tenemos. A veces, nos engañamos a nosotros mismos al pensar que es suficiente conceder una parte de lo que tenemos o somos. Cuando era niño, en las aulas de la escuela sabática, cantábamos una canción sobre el sábado que decía Y uno, y dos, y luego tres, y cuatro, y cinco, y uno, seis. Mas no debemos olvidar, el séptimo es de Cristo. Crecí cantando esta canción y pensando que a Dios solo le pertenecía el sábado y que los demás días eran míos. El sábado era el día de no hacer y los otros seis días, como eran míos, eran los días del todo se puede. No estoy de acuerdo con el concepto de esa canción. Bíblicamente, no debemos transmitir la idea de que en una semana Dios solo quiere un día y los demás son completamente míos. Dios quiere que aprenda a caminar con Él todos los días, no solo el sábado. Necesito buscar a Dios, disfrutar de su presencia, tener adoración personal y familiar los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y sábados también. El sábado es un día exclusivo para estar en la presencia de Dios, pero no es el único día para eso. Un día estaba hablando con un amigo y pastor experimentado sobre mi preocupación por el pequeño número de fieles en los servicios de oración del miércoles. Me hizo reflexionar con las siguientes palabras. Mi mayor preocupación no es con la iglesia vacía en los servicios de los miércoles, sino con la iglesia llena los sábados por la mañana, pero llena de gente vacía de Dios por haber pasado toda la semana lejos de Él. Por esta razón, al hablar de la observancia del sábado y de las reuniones solemnes que tenían lugar en la época del profeta Isaías, Dios usa palabras duras como son una carga para mí, no lo soporto. Cuando levanten las manos para orar no voy a mirar, aunque hagan muchas oraciones no voy a escuchar. Dios no se opone al sábado. De hecho, está acusando a las personas que fueron al templo el sábado con el corazón lleno de iniquidad. Personas que pensaban que el sábado era un requisito que debía cumplirse y no un día para celebrarlo. El verdadero sábado bíblico es una celebración de la presencia de un Dios con el que aprendí a pasar toda la semana. Dios te quiere a ti, no solo lo que tienes. Dios te quiere, no solo cuatro horas a la semana del sábado por la mañana. Solo cuando entreguemos cada cosa por completo, seremos realmente felices. Lo mismo ocurre con nuestros recursos económicos. Dios quiere todo lo que tenemos. Lo que le damos a la iglesia mediante los diezmos y las ofrendas es solo una declaración de la comprensión de que todo lo que queda en nuestras manos todavía pertenece a Dios. Estudiaremos más sobre esto en el próximo capítulo. Helen White nos ayuda a comprender este concepto. A Mateo en su riqueza y a Andrés y a Pedro en su pobreza. Les llegó la misma prueba y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de pescados y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima por sobre el de la comunión con Cristo. El principio siempre es exigente. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y considere todas las cosas como pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Este es el momento de tomar una decisión sobre el tipo de entrega que haremos a Dios. En las siguientes líneas, escribe una oración corta y habla con Dios sobre la entrega completa que necesitas hacer.